Música Aquí están los verdaderos colores, oye aquí tengo la vaina, la vaina va a combinar. Este tipo tira un disco nuevo. El fuerte, es el fuerte mi hermano, es otra cosa. No es que yo no estoy en camisa, manito. Esta durísima. Con esta gorra, con esta gorra. Si, yo me estoy llevando la camisa, yo primero que llevan esta gorra. No tienes ganas de ganas de este tipo, busca otra, busca otra. No es que no me gusta eso. Eso es lo que está adelante, eso es lo que está con todo. Ponga el que estaba, ponga el que estaba, ponga el que estaba esto. No me gusta nada de eso. Es que es lo que tú estás poniendo disco ahí. Oye lo que hay, espera. Ponte que hay, ponte que hay. Tíralo ahí, tíralo ahí. Un gato, un gato ahí. Tíralo, tírate ahí. Dale, oye. Un gato. Un gato. Cáchalo. Cállate, pollo, cállate. No me mire. Recoge todo, vámonos de aquí. Anda todo. Quédense ahí, quédense ahí. Un gato. No le pague, no le pague, espera. ¿Usted quiere que lo lleve a una clínica? No, ayer el médico vino y me vio. Bueno, búscate ellos de recuperarme, búscate los hombres tuyos y que saquen la de mi hermano que está ahí tirado. Está bien, yo me encargo de todo. Me gustaría que pusiéramos a la niña en clase de inglés. ¿Pues sí? Sí. ¿Y eso de dónde te sale? Bueno, para garantizar su educación. Y aparte tengo una amiga que tiene a sus niños allá y me dice que es excelente. Bueno, si ellos están, tú averigua cuánto la inscripción y la mensualidad. Para que pongamos a la morena. Qué chulo. Ella también tiene que estar adelante. Claro. Ya. ¿El que está adelante? Nadie está más adelante que ella, sobresale. Así mismo. Mira, ¿y esa muchacha con la que tú andabas el otro día? No, eso no es nada importante. Era yo, a ver si tú te quisieras. ¿Pero tienen algo? No, para nada. Sí hemos tenido alguna relación, pero tú sabes, eso es algo momentáneo. ¿Por paga? Claro, tú sabes que son mujeres que necesitan y tienen hijos a veces. Yo tengo hijos también. Bueno, tú haces lo tuyo. No necesito de esa manera, pero... Cada quien hace su diligencia de la forma que le convenga. No tienen nada, entonces. Ok. Entiendo. Oye, lo que te voy a pedir. Localízame urgentemente a esa gente que entró a mi casa. Mataron a mi hermano. Y se llevaron una mercancía. Bueno, el único problema que tenemos con eso es que no... No tienes ni idea de quién pudo haber sido. Pero coño, si hubiera tenido idea yo lo había matado yo mismo. Tú no estuvieras ahí. Bueno. Yo voy a ver qué hago, pero no te garantizo nada. Algo que te voy a pedir. Como son especialistas en agarrar palomos. Busca a tu gente. Y agárralos porque son unos palomos que atacaron mi casa y matan a mi hermano. Y sean expertos ustedes en agarrar palomos. Y entonces, manito. Dame luz. ¿Cómo está eso? No te vayas a meter toda la vaina hoy. Dame luz. Dame luz con eso. Estamos esperando que tú digas qué es lo que es. Está el veredito. Tienes media hora. No, qué es lo que es. Ya, tú sabes. Oye, 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 qué es lo que es. Tú sabes que yo sé de esta vaina. Y yo vivo para esto. Esto está bueno. El único problema es que yo no quiero cotorra con los míos. No. Tú no haces nada. Ni que control de patas o voladoras. Porque tú sabes que yo me pongo para los míos. Pero atrás de mí es efectivo. Está bien. Dale para allá. A ver si es verdad lo que tú dices. ¿Sabes cómo es? No va a decir nada. Espérate. Ustedes pensaron esto que no quiero baches. ¿Y qué falta? Eso está como ese pito breve. ¿Cómo es? ¿Tú sabes la tipa que quiere volver para atrás conmigo? La Yasmín. La mamá de la caramba. ¿La mamá de la niña? Sí. Para que tú veas la vaina cambia. El mundo da pie de vueltas. Más vueltas que se devuelve. ¿Y qué? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes la vaina? ¿Tú sabes la vaina? ¿Te acuerdas lo primero? Cuando ella andaba a traer pensión. Me hacía unos líos. Te voy a meter. Atiéndalo tú. Yo loco. Que después te pones a hablar también. Te pones a hablar. Que le voy a poner en pensión. Te voy a meter preso. Tu maldita madre. Unos shows. La llamé el otro día. Diez mil. Recuerdo la carajita. Ocho mil. Que las vecinas lo tienen en inglés. Digo. Métale tu día en inglés. Ahora está ella que es loca conmigo. ¿Tú entiendes? No. Yo no quiero que la carajita se crie así. Cuando ven a ver. Yo vuelvo con ella. Pues mi chamaquita loco. Chamaquita. Me corté dos ramonitos a mí. Ahí si no. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo. No conmigo. Pero ya se va a ver. En serio. Lo que pasa es que yo no quiero que mi hija se crie así loco. Así como sin papá. Además ya estoy mangando, yo puedo darle a ella para mantenerla heavy. Y yo voy a tratar de tomar la baña. Ja. Brega, brega. Hay que trabajar bien para armar para los hijos. Uno no sabe. Tú sabe. Te paro si tu indas nosotros. Ya. What the fuck going on man? Tranquilo manito. Yo te quiero que aparecen. Oye, 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 what the fuck going on with my paper, man? Ya recuerda que tengo gente en tras policía. Listen, 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 eso no me importa una mierda, loco. Yo, como yo estoy seguro, that shit gon' come up. Huh? My money, man. Tranquilo, manito. What you mean, bitch? Listen, listen, I don't give a fuck. No me importa una mierda esa vaina, loco. Yo quiero mi dinero. Now you better come up with that piece nigga thing I'm playing right now, man. Yo, eso es lo que estaba hablando de comienzo, manito. Tú digas el secret, ah, no me importa una mierda eso, ya. Ay, come up with my shit, porque si no... Porque si... Ay, te exploto ahora, mamá, huevo. Tranquilo, man. Yo, listen, come up with my shit, that's all I gotta say, homie. You hear me? Y la jefa trabajan bien, ellos están bregando bien, porque ellos están bajando el efectivo. Si. Y con eso uno mantiene a su muchacho estormitado. No, porque tú sabes cómo es. Hey, ¿qué es lo que? Y este aparataje, son esta gente. Dime a ver mejor. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Y en qué ustedes andan? ¿Qué es lo que tú dices? Tranquilo, esto no está claro. Bocándolo de uno, porque uno está en lazo durísimo. Eh, aquí yo tengo toda la vaina. Uy, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Oye, tú sabes. Oye, aquí es la vaina neta, tú no sabes. Déjame ver, déjame ver. Eso es... Curina. Eh, viste que es lo que es. Tranquilo. El espertente y no a ver. Ahora, oye, tú sabes. Mi dinero, no es que yo sé. Oye, oye. Mi dinero. Tú sabes que yo te llamo porque tú... Manito, mi dinero. Cállate. Tú sabes que pide a veces tú ha ido para los mí y yo te mando bien. Entonces no te aceleres. Ya, manito. Oye, oye. En estos negocios no se puede fiar. Porque si te... Oye, en estos negocios no se puede fiar. No me vengas con eso, manito. Yo no cojo eso con mi cuarto. Oye, mi dinero. Oye, mi dinero o no se lleva la vaina. Ya. Baje eso, que usted no le da nada, manito. Manito, mi dinero o no se lleva el meneo. Le monté legal. O me dan mi dinero o qué es lo que es. Mi cuarto primero. Toma eso. No, pues así que yo camino. Ruedes. Ruedes pa' Londres. Oh, venga acá. Ahí como es. Así que se camina. Pal de vicioso. Oh, bueno. Pero venga acá. Yo lo voy a coger eso para igual yo así. No se coge eso, no. Ey, ey, la jefa. ¿Qué es lo que usted dice? Tranqui, tranqui. ¿Quiénes son esos tigres que están ahí? Un palo más alto ahí. Tú sabes, esa gente que se dan y se ponen locos, suben al aire y... Ya, pero... No me hable eso al bien. No, clarinete. Si no, no. Y dime a ver cómo va la vainita. Aquí está todo. ¿Dónde tú me la tienes? No, no, yo la tengo arriba porque tú sabes que... Está aumentado ahora mismo. Entonces uno tiene que estar cambiando de sitio, tú sabes cómo es. Eh... Tú sabes que está caliente. La otra vez te la metiste en tu manito. No estoy en eso ya. No estoy en esa. Estoy retirado. No, porque te cambio por el otro. Tú sabes que el otro está... Yo le di par de consejitos. Tú sabes cómo es. Ya yo no estoy en eso. Porque me le estaba haciendo daño los riñones. Tú sabes, pasó ahorita. Es los riñones que me está haciendo daño. Vengo a buscar los míos. Que me cuelga. Y callao. Y esa gente así, ¿ustedes saben dónde es? Muerta. ¿Está a 22? Esa jefa está toda la vaina, ¿no? Está toda la vaina. Está toda la vaina. Tú estás claro de qué es lo que es. ¿Y tú por aquí? No vienes a que me pagues lo que me debes. Me imagino porque yo no tengo nada. ¿Qué tú quieres? No.